Hoy aprenderás sobre la resistencia a la insulina, una patología que aunque es frecuente también es muy fácil de prevenir y que se estima que en España afecta a más del 25% de la población, con numerosos casos sin diagnosticar. La resistencia a la insulina no sólo provoca dificultad para la pérdida de peso, sino que también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades y con frecuencia nos lleva a padecer diabetes tipo 2. Quédate si quieres descubrir las 10 señales de alerta de resistencia a la insulina. Quédate hasta el final si además quieres conocer qué puedes hacer para prevenir la resistencia a la insulina. Y eso te interesa. La resistencia a la insulina es un estado en el cual las células no responden adecuadamente a la insulina, una hormona producida por el páncreas, que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. En condiciones normales, la insulina facilita la entrada de glucosa en las células, donde se utiliza como fuente de energía. Sin embargo, a veces las células dejan de responder a la insulina y no permiten la entrada de glucosa, lo que mantiene altos los niveles de azúcar en la sangre y provoca una mayor secreción de insulina. La resistencia a la insulina está asociada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Ya sabes, hipertensión, niveles altos de triglicéridos, obesidad o acumulación de grasa abdominal y niveles bajos de colesterol HDL. El bueno. Pasemos a ver los 10 signos que podrían indicarnos resistencia a la insulina. Primero, grasa abdominal. Si acumulas mucha grasa en la cintura, esto puede ser un signo de resistencia a la insulina, ya que la grasa se acumula alrededor de los órganos en el abdomen y es conocida como grasa visceral. Segundo, tobillos hinchados. Otra función de la insulina es indicarle a nuestros riñones que retengan agua y sodio. Al tener la insulina alterada, se puede retener líquido innecesariamente y causar hinchazón en los tobillos. Tercero, hambre después de comer. Desafortunadamente, este es un indicativo importante de resistencia a la insulina, ya que tu cuerpo no está regulando correctamente los niveles de glucosa en sangre y las células no pueden absorber la glucosa para utilizarla como energía. Cuarto, antojos de azúcar. Este punto está relacionado con el anterior. Si tu cuerpo no puede utilizar eficientemente el azúcar de la sangre, esto deja a tus células en un estado de necesidad, lo que puede provocar antojos de azúcar, incluso después de comer. Quinto, zonas oscuras en la piel. Niveles altos de insulina en la sangre pueden desencadenar la aparición de zonas oscuras y secas en la piel. Habitualmente aparecen en los pliegues de la piel, como las axilas, el cuello o la ingle. Y no frotes, que no es roña. Se conoce como acantosis nigricans. Sexto, orinar frecuentemente. Esto puede ser un signo de resistencia a la insulina, ya que como la insulina no regula correctamente el azúcar en sangre, los riñones deberán producir más orina para eliminar el exceso de azúcar. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Séptimo, sed extrema. Naturalmente, si tu cuerpo está eliminando más agua, pues sentirás más sed. Octavo, ciclo menstrual irregular. Este signo se aplica a las mujeres en las que los altos niveles de insulina pueden provocar que los ovarios produzcan más hormonas masculinas, provocando un desequilibrio hormonal y causando irregularidades menstruales. Esto puede manifestarse como periodos irregulares, muy largos o incluso ausentes y suele estar relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, que frecuentemente coincide con la resistencia a la insulina. Muchas mujeres notan una mejora en los síntomas del síndrome de ovario poliquístico al tratar su resistencia a la insulina. Noveno, acrocordones. La presencia de pequeñas verrugas en la piel, en el cuello o las axilas también puede indicar resistencia a la insulina, sobre todo si además se acompaña de acantosis nigricans. Y en décimo lugar, azúcar en la sangre elevado. Usar un medidor para monitorear tus niveles de azúcar en sangre antes y después de las comidas puede ser una buena forma de evaluar tu sensibilidad a la insulina. Debes medir tu glucosa en ayunas una hora después de levantarte, así como antes de comer y 30 minutos y dos horas después de la comida. Si los niveles de azúcar no vuelven a la normalidad después de dos horas de haber comido, eso puede ser un signo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es irreversible, ya que es una respuesta celular inadecuada a la insulina, que aparece con mayor frecuencia cuando consumimos alimentos que provocan una alta respuesta insulínica, y continuamos consumiéndolos antes de que los niveles de insulina disminuyan. Este exceso de insulina hace que las células se vuelvan resistentes a la misma. Cuando esto ocurre, los niveles de azúcar en la sangre permanecerán altos. Se producirá más insulina y el problema se intensifica. Para mejorar la sensibilidad a la insulina puedes hacer varias cosas. Comer menos alimentos que generen una gran respuesta insulínica. Y comer menos veces al día. De los tres macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos, las grasas tienen la menor respuesta insulínica, seguidas de las proteínas. Las dietas bajas en carbohidratos han demostrado ser efectivas para revertir la resistencia a la insulina. Intenta consumir menos de 50 gramos de carbohidratos totales al día. Además, comer con menos frecuencia y evitar picar entre horas también ayuda, ya que cada vez que comes aumentan los niveles de insulina. El ayuno intermitente de la mano de un buen profesional de la nutrición también puede ser una estrategia útil. Hacer ejercicio ligero como salir a caminar cada día puede mejorar la resistencia a la insulina al facilitar que los músculos utilicen la glucosa, reduciendo así los niveles de azúcar en sangre. Además, caminar promueve la pérdida de peso, especialmente de grasa visceral, y reduce la inflamación. Ambos factores asociados con mejoras en la sensibilidad a la insulina. Además, caminar fortalece la salud cardiovascular, lo que es bueno para prevenir las complicaciones relacionadas con la resistencia a la insulina. Otros factores como la falta de sueño también pueden contribuir a la resistencia a la insulina. La insulina, incluso una sola noche de mal sueño, puede hacerte temporalmente resistente a la insulina al día siguiente. Por eso es muy importante priorizar un buen descanso nocturno. ¿Conocías estos signos de resistencia a la insulina? ¿Tienes alguno o varios de estos síntomas? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, menos bocatas y más caminatas, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Cuando compartes el vídeo, no solo me ayudas a mí, sino a la persona a la que se lo envías. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Apreta el like que es gratis, con confianza. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo dormir para limpiar y proteger el cerebro. Y aquí, un vídeo preparado para ti. Paco, ya te digo yo que no es por eso, ¿eh? Que no, que no.